Déjeme enlazarme en estos momentos vía Skype y agradecerle su paciencia, su generosidad también al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, quien ha estado muy activo aquí en Sin Censura en esta semana. Profe, te abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Saludos a todo el equipo de Sin Censura. ¿Qué tal, Vicente? Secretaría de Gobernación. A ver, profe, dame tu opinión de los escenarios y por qué tenemos una lucha diferente contra el racismo. ¿Por qué entendemos la discriminación, el clasismo, el racismo de diferente manera en México? ¿Estamos más atrasados o más avanzados que en Estados Unidos? A ver si me ayudas con una reflexión acerca de todo esto. Pues mira, Vicente, básicamente el racismo tiene que ver más con una cuestión de ideología que de ciencia. Tiene que ver con ignorancia y con discurso de odio, más que con un razonamiento y un debate que se centra en el mejor argumento. Porque finalmente hay muchísimas muestras científicas de que la cuestión de la raza es un invento. Y que si bien en términos de nuestro ADN todos los seres humanos tenemos exactamente lo mismo, salvo algunos menos puntos porcentuales, leve, ligeros, todos exactamente tenemos lo mismo. Entonces, diferenciar muy importante el tema de la ideología del argumento técnico es vital, Vicente, porque históricamente las élites se han basado en élites políticas, económicas, culturales, incluso académicas. Yo estoy muy gratamente sorprendido y digo gratamente sorprendido porque muchos académicos, muchos colegas míos andan exhibiendo como racistas, como panistas y como según estos pseudo críticos del gobierno, justamente apoyando a este tipo de manifestaciones tipo Chumel Torres como libertad de expresión y esta renuncia de la CONAPRED como gente que está indignada. Y me gusta que saquen el verdadero yo porque son muy hipócritas. Y tiene que ver más con esto que digo, con un tema Vicente ideológico que justifica la supuesta superioridad de ciertos grupos sobre otros, pero esta superioridad no tiene que ver con una cuestión biológica o de ADN, sino con una cuestión de ventaja estructural, económica, política e incluso militar. Mira, en los años 60, Teotonio Dos Santos, Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, Raúl Previch, la Cepal, etc., desarrollaron una teoría que se llamaba la teoría de la dependencia. En esta teoría de la dependencia, parte del gran reto que tenía Vicente era desmontar justamente que la inferioridad de unos frente a otros, es decir, de los países semiperiféricos o periféricos, principalmente periféricos, frente a los países del centro, no se debía a que la población de los países del centro, los países industrializados, el norte nórdico, Estados Unidos, el occidente, fueran superiores a la población de los países periféricos. Lo que explicaba el atraso de unos económico, incluso si tú quieres llamarle político, con respecto a otros, eran las condiciones estructurales, políticas, económicas y de subdesarrollo que habían creado a partir de las armas, a partir del despliegue de ejércitos, y a partir del despliegue de tecnología, estos países industrializados y centrales frente a las poblaciones de los países periféricos para mantenerlas subdesarrolladas, para mantenerlas ignorantes, para mantenerlas dominadas. Parte de los grandes aportes de la teoría de la dependencia era justamente esto, que hicieron dependientes a los países de la periferia, a los países de las economías emergentes, que en ese tiempo se les conocía como países del tercer mundo o periféricos, y luego hicieron estudios científicos, porque además esta teoría latinoamericana pudo explicar otras realidades en el sudeste asiático o en África. Fue la primer teoría de gran relevancia internacional, porque finalmente Vicente desmitificaba el tema de la raza, desmitificaba el tema de que en términos biológicos, en términos científicos, ellos eran, los blancos por ejemplo, eran una raza superior a los no blancos, porque no solamente en los no blancos, no solamente se incluyen los negros, sino los multicolores de razas que somos o de etnias que somos. En eso era una idea, nada más para responderte a la pregunta, en México se adoptó bien ese discurso, y a ese discurso se montaron académicos, medios de comunicación, élites empresariales, sobre todo grupos, élites, derecho humanistas que se montaron a las olas de los años 70's, del feminismo, de la teología de la liberación y de todos estos movimientos, en esencia liberales, pero que nuestras élites mexicanas los adaptaron para legitimar su propia exposición, pero para normalizar cierta violencia social. Entonces en ese orden de ideas, creo que hace rato lo decía Gibran Ramírez, es súper interesante cómo, por ejemplo, las élites chilangas, a partir de sus revistas supuestamente culturales o de sus programas de análisis, normalizan cierto tipo de violencia, pero sancionan otra. Y mira, con esto te lo digo todo, ayer Denise Merker, en el noticiero de la noche, definía a Chumel Torres como un youtuber políticamente incorrecto, no como el racista, misógino, sexista y grosero, clasista que es. Con eso te digo todo. Entonces el racismo, Vicente, es más bien una cuestión ideológica para justificar una estructura de dominación de unos sectores de la sociedad contra sectores vulnerables. Y una manera de dominarles es discriminándoles y es subajándoles en el discurso normalizado. Pues qué bueno que no somos iguales en los medios alternativos, en los medios tradicionales, muchos acaparados por personajes que no entienden lo que no entienden. Porque desde ese privilegio, pues sí, podríamos entender que Denise Merker le llame youtuber políticamente incorrecto a Chumel Torres y nosotros le digamos racista, discriminador, clasista. Y si así están las cosas, me siento muy orgulloso de dónde estamos desde esta trinchera libre como el viento para decirle a la gente que nosotros sí sabemos de lo que hablamos. Y qué tristeza tener a la conductora de uno de los noticieros más importantes de México en la televisión que no entiende lo que no entiende. Y, profe, antes de entrarle a estos temas que tenemos ya pactados, me llamó mucho la atención que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de venderle petróleo o qué dijo gasolina a Venezuela. No ir de la mano con las imposiciones y la mano dura de Estados Unidos. Y veo cómo esta élite, cómo este sector que tanto ha insistido con el tumbar a Maduro, con el no a Chávez, incluso de ligar al presidente Andrés Manuel López Obrador con ese chavismo, con ese régimen, pues pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué genera tanto, tanta reacción en México esta posibilidad? Profesor, ¿lo has pensado, lo has analizado? Mira, Vicente, pues básicamente porque estaban acostumbrados a mandar en este país, estaban acostumbrados a imponer las reglas bajo esta supuesta superioridad que se atribuyen. Y cuando ahora sale alguien que no viene de sus círculos aristócratas, que no nació en sábanas de seda como ellos, entre ellos me refiero tanto a los que sí nacieron en sábanas de seda como a los aspiracionistas, que les aplauden todo, a estos clase medieros que no entienden el origen de dónde vienen y que dos generaciones después ya se sienten los grandes empresarios, aunque estén demasiado endeudados, y que piensan que un color de piel o que un ingreso los diferencia el resto de la población. Y entonces fíjate que están tan cuadrados que además tienen en política internacional una ignorancia tremenda que les hace a ver el mundo de forma determinista. Y ese determinismo se los otorga el tipo de fuentes noticiosas que eligen y el tipo de analistas y de instituciones derechistas y cuadrados que eligen para informarse de lo que pasa en el exterior. Entonces creen que el mundo sigue girando en torno a ellos. Desde esta, tú recordarás que parte de la teoría de la evolución era desde los enfoques terracéntricos, heliocéntricos, que pensábamos primero que el universo giraba en torno a nosotros y después nos dimos cuenta que nosotros girábamos en torno al sol y después que el sol giraba en torno a una galaxia y la galaxia a otras comunidades. Y nosotros igual en las sociedades, pero esta gente piensa que las cosas siguen girando en torno a ellos, piensan que son el centro de gravedad. Cuando se dan cuenta que se mueven porque hay otro centro de gravedad que los mueve de manera todavía más fuerte y más determinante, entonces están desconcertados e intentan reaccionar y agarrarse literal Vicente donde pueden justamente para denostar a ese otro centro de gravedad. A mí me parece muy bien que el presidente López Obrador por lo menos haya anunciado la intención de poder ayudar al pueblo venezolano porque, ojo, las relaciones internacionales es un error plantearlas solamente como relaciones entre gobiernos, Vicente. Las relaciones internacionales también hay que verlas justamente en el nivel de las sociedades, en el nivel de acercamiento que tienen los pueblos. Y México históricamente ha sido culturalmente muy influyente para Venezuela, para Colombia, para Chile, para Argentina. Mira, es impresionante cuando vas a estos países, te encuentras en la calle escuchando a Juan Gabriel, escuchando al Buki, escuchando a Bronco, viendo películas de Pedro Infante, viendo películas mexicanas de la época prehispánica, estudiando justamente la época prehispánica y estudian México porque eso es justamente el referente paradigmático que tienen. Entonces, claro que la cercanía entre nuestros pueblos es bastante, pero los analistas los dejamos históricamente de lados y nos centramos únicamente en las relaciones que existen entre los gobiernos. Entonces, de tal suerte que cuando los gobiernos se separan, pensamos que las sociedades también están separadas o tendrían que separarse. Y pensamos que las sociedades son grupos unicéfalos cuando en realidad perdemos de vista la cultietnia y la diversidad de sociedades y de pensamientos que emanan justamente de nuestros pueblos. En ese sentido, ¿quiénes son los que más sufren? Cuando el gobierno estadounidense, Vicente, que le ha metido más de 150 sanciones a Venezuela por sus polainas y porque puede, violando el marco jurídico internacional, porque el marco jurídico internacional no contempla que un solo país sancione a otro tantas veces y que además apele a sus leyes de extraterritorialidad para hacer valer su ley en cualquier parte del mundo porque tiene ejército para hacer el enforcement, pues prácticamente la que más sufre es la población. Pero Estados Unidos tiene una estrategia que es la que aquí no quieren ver y no quieren captar. Sobre todo me refiero a estos círculos deterministas ignorantes que se informan únicamente por medios tradicionales, que es el hecho de que intentan meterle tanto sufrimiento a la población para que sea la población la que derroque a su gobierno o la que ayude a las potencias extranjeras a derrocar a los gobiernos que le son incómodos a Washington. Detrás de todo, obviamente, está el petróleo. En ese contexto, por eso es muy importante que países como Irán, digamos, la jetatura de Estados Unidos y que México también, en ese contexto, muestre por lo menos la intención de autodeterminarse y de tomar decisiones autónomas en una situación que es complicada. Incluso por eso es también positivo que México vaya al Consejo de Seguridad porque ahí va a poder expresar en un foro todavía más amplio, en un foro mundial, el más importante, esta autonomía que le caracteriza y más en esta administración. Fíjate nada más, hablas del papel de México en la región, hablas de México para los latinoamericanos y grábeme, don David, en este contexto del que está hablando el profesor Jesús López Salmejo, leo un tuit de Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, quien presume un mensaje enviado por Pelé, el mejor jugador de la historia o uno de los mejores jugadores de la historia, si se pone a debate si fue Maradona o Pelé, quien a medio siglo del mundial de México 70, cuando gana la Copa del Mundo Brasil, se refiere de esta manera, creo que hasta más cariñosa que muchos mexicanos que reniegan de su propia tierra. Qué interesante que lo estamos analizando con el profesor Jesús López Salmejo, el papel de México en Latinoamérica, lo que significa México para Naciones Hermanas, y aquí está con la traducción, es en portugués, pero si usted lee, ahí está la traducción en español del mensaje de Edson Arantes do Nacimento, Pelé. De todas las mi viajes, de toda mi carrera, todo el mundo pregunta, Pelé, ¿qué que usted se ha hecho mejor? ¿qué que usted se divertió más? A veces brinco, solo faltó ir a lua, faltó jugar a lua. Pero un lugar, un país que no puedo olvidar, por el cariño y por la atención que me hicieron y por la manera que me trataban, hasta hoy yo falo nuevamente, fue México. El México, el pueblo mexicano fue tan cariñoso con el Brasil, fue tan bueno con el Brasil, porque yo digo con el Brasil porque yo soy brasileño, y ellos me trataban y trataban a selección brasileña maravillosa, olvidando el fútbol, lo que nosotros éramos bien recibidos, donde íbamos, cualquier lugar que íbamos, y después con el premio que Dios nos dio de ser campeón del mundo en México. A torcida mexicana, el pueblo mexicano, yo agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron. Y qué interesante escuchar de una estrella como Pelé, de un afrodescendiente como Pelé, que recuerde con tanto cariño la forma en que se le trató en México, en donde estamos debatiendo sobre racismo, clasismo, discriminación hacia nuestra propia gente, hacia nosotros mismos. Me acordé de aquella canción de, ¿cómo se llama? La maldición de Malinche, mi querido profesor Jesús López Salmejo, que al extranjero le entregamos todo y le escupimos en la cara al indígena, al indio que viene trabajando de sol a sol. Pero, perdón por mezclar estas cosas, pero me pareció interesante que lo que estabas mencionando se cristaliza con una opinión de un personaje como Pelé, alejado de la política y de todas estas cosas que estamos mencionando, profe. Mira, yo recuerdo que en el año 2010, en el mundial, en el contexto del mundial de fútbol, de la cobertura que hacía Televisa justamente al mundial de Sudáfrica 2010, Carlos Loret de Mola sacaba a gente pintada, pintada de negra, y el negro era significado de atraso, era significado de barbarismo, era significado de gente irracional, caricaturizada y reducida solamente a adorno de la escenografía, para tipificar que estaban pues en Sudáfrica. Y recuerdo que les llovían críticas porque cuando de pronto se descuidaban en las tomas, te dabas cuenta que la gente estaba pintada y pintada solamente de la parte frontal del cuerpo. Por lo tanto, empezó a recibir algunas críticas, pero ni tan fuertes, ni tan constantes. Pero esto me recuerda justamente un poco viendo a Pelé, cómo históricamente hemos venido normalizando pues el racismo y la discriminación. Y decía yo, Vicente, más por ideología, más por una estrategia de dominación de unos grupos humanos en contra de otros, porque haya sustento científico para poder mantener, digamos, esa diferencia. Y me parece muy importante que si vamos a tener una especie de CONAPRED, que sea una institución seria y que sea una institución que verdaderamente trabaje para evitar que se cosifique a la mujer, para evitar que se discriminen los indígenas o que se discriminen a los diferentes, a los que no habían tenido acceso, digamos, a mejor educación, a salarios y a trabajos dignos, etcétera. Porque, ¿sabes? Lo que pasa con este activismo de élite es que luego hacen una o dos cositas y los venden como si tuvieran la gran trayectoria del mundo. Y eso prácticamente pues lo único que los hace es legitimarse para posteriormente seguir normalizando otras cuestiones clasistas y racistas en una escala todavía mayor, como lo acabamos de ver con el caso de este señor Chumel Torres. Y como en el caso de todos aquellos que impunemente salen a decir tontería y media en los medios de comunicación y prácticamente pues nadie se asusta ni se queja porque ya lo hemos normalizado tanto que es como una cosa más, ¿no? En el mundo de la violencia verbal y discursiva. Fíjate, profe, que voy a buscar a Fisgón Monero, a este hombre clave en la estructura de Morena y en la construcción de bases porque le hice una declaración a, creo que fue a Julio Astillero que me llamó mucho la atención, al César, lo que es del César. Yo no ando con estas tonterías donde lo oigo, lo veo, lo digo, no como otros colegas que nada más se vuelan el trabajo de lo que hacemos muchos y ni crédito dan. Pero bueno, es Adrina de otro costal. Me llamaba mucho la atención cómo el monero Fisgón no es que defendía necesariamente la alianza con el verde, pero la analizaba de una manera muy interesante, profe. Desde una derecha que tal vez esté Tembelec en México, pero que está apoyada por la derecha mundial y hacía referencia a los golpes mediáticos que ha recibido el gobierno de la Cuarta Transformación desde el extranjero. Y me pareció muy interesante cómo en el análisis dice no nos centremos nada más en si el pan está desarticulado o está en la lona o entendamos lo que está pasando en el mundo para ver que la derecha sí se está organizando. Y dije, creo que es un tema importante también planteárselo al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Qué piensas, profe? Porque vemos a un Jair Bolsoraro, vemos a una Áñez en Bolivia y vemos a ciertos personajes y yo no sé si estos personajes también de alguna manera apoyen a esta derecha que busca tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero me pareció muy interesante el análisis. Mira, Vicente, ya que lo traes a colación, ahora sí que como dicen, ve ese risoño al niño y le haces cosquillas. Mira, la derecha es tan ridícula y tan sin sentido que normaliza cosas verdaderamente nocivas para la sociedad y cuestiona aquello que la saca de su privilegio. Mira, por ejemplo, ve Jair Bolsonaro con esta política irresponsable frente al COVID, con esta política abiertamente misógina, homofóbica, racista, clasista, cómo ha dividido a la sociedad en Brasil y cómo también ha corrompido las instituciones de tal suerte que hoy el debido proceso en Brasil pareciera más una aspiración que una realidad que ya se había logrado con Dilma Rousseff y con Lula da Silva. Al mismo Lula da Silva y a la misma Dilma Rousseff, la derecha brasileña a una la sacaron del poder siendo presidenta con alguna argucia legal que no era para que la destituyeran, pero que en un juicio político se impuso más el argumento y la ideología política, Vicente, que la razón jurídica y la sacaron del poder. Y a Lula da Silva, el mismo que lo acusó y que lo juzgó, después terminó subordinado a Jair Bolsonaro, Moro. En este sentido, te das cuenta, bien, crecía al 5.8% en términos económicos, que ese ha sido siempre el cuento de que la izquierda no sabe gobernar en términos económicos. Tenemos, por ejemplo, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, nacionalista, xenófobo, racista, mentiroso, mitómano, que hace mentiras del tamaño y del mundo, como si es que Tijuana era la ciudad más infectada de COVID en el mundo, con un cinismo tremendo para poder justificar el tema del muro en la frontera entre California y Baja California. Tenemos a un Trump que un día anuncia una retirada unilateral de Siria y deja colgados a sus propios aliados en la región o que anuncia que le va a quitar 10.000 soldados a Alemania y debilita a la OTAN. Es decir, que no sigue ningún protocolo, que cuando a sus intereses conviene se brincan todo el debido proceso del que siempre hablan. Y son clasistas, racistas y discriminadores, pero eso solamente parecen verlo en quienes les hace competencia política. Entonces, me parece que sí se tiene que tener mucho cuidado y se tienen que dejar instituciones muy sólidas, pero instituciones sólidas que apliquen para todos, no solamente para los sectores vulnerables, porque es muy irónico, Vicente, que al menor comentario, incluso ellos te pueden acusar a ti de ser acosador de la supuesta mirada lasciva, cuando ellos sí llaman por teléfono a medianoche, cuando ellos sí te difaman en las redes, cuando ellos sí te agreden constantemente. Esto ve lo que le pasa, por ejemplo, a Juan Ramírez. Juan Ramírez reconoce que se equivoca al decirle fresa o pija o pifía a alguien, pero a él le han dicho de todo, todos los días, por miles, incluso contratando bots y que lo trolean todo el tiempo por su aspecto físico. Entonces, eso te da una idea de justamente de qué estamos hablando, de la desproporción que existe y de la hipocresía que existe y del doble estándar que existe entre cuando ellos son los que ofenden, que lo justifican todo, y cuando ellos son los ofendidos, que se sienten ofendidos hasta por la mínima interpretación que desde su interpretación subjetiva se dé Vicente. Profe, dos temas para cerrar y agradecerte tu generosidad. Es siempre rico, sabroso, platicar y escucharte en tus análisis, en tus comentarios. Déjame preguntarte sobre esta orden ejecutiva de Donald Trump para combatir la brutalidad policiaca. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? Pues mira, vaya tema. El presidente Trump pudo haberse evitado muchos problemas si su primera respuesta, en lugar de decir que es el presidente de la ley y el orden y que ya había visto cómo le fue a Richard Nixon cuando apeló a este mismo eslogan en los años 60, en un contexto de demandas sociales y populares, si en lugar de haber respondido de esa manera, hubiera respondido con esta orden ejecutiva que prohíbe a los policías, se supone que mejora protocolos, pero que prohíbe a los policías, entre otras cosas, ponerle el cuello, ponerle la rodilla en el cuello a las personas detenidas y, digamos, apegarse más a derecho, pues Trump se hubiera quitado un montón de problemas, no hubiera un montón de protestas en todas las ciudades de Estados Unidos, no hubiera arriesgado a la gente a contagiarse a un ritmo de 3 o 4 mil personas al día con estas olas de protestas que se dieron y no hubiera tampoco tenido que sugerir que 40 ciudades estuvieran en toque de queda por los disturbios que se dieron como justamente reclamo de estas protestas. Hay quienes opinan o hipotetizan, Vicente, que justamente esta orden ejecutiva es resultado de esas protestas. Sin embargo, recordemos que en campaña electoral el presidente Trump está tratando de cubrir como todos los frentes porque lo único que le podía pasar a Trump para que se le pruncara su camino a la reelección es lo que le está pasando y es el COVID-19 y todos los efectos que eso está generando con la política desastrosa que ya tiene más de 2 millones 100 mil personas contagiadas y casi 118 mil muertes con una economía hecha a pedazos que crece al menos 5.5% con más de 45 millones de empleos generados en estos tres meses y sobre todo, Vicente, que pareciera Trump cada vez más distanciado de toda la sociedad estadounidense excepto de este núcleo duro de votantes que es para quienes se han ido trabajando desde el primer día de su elección en el año 2017. y me explico, el tema de la policía es un tema delicado en Estados Unidos que requiere más allá de una orden ejecutiva que lo decíamos ayer en tu programa las órdenes ejecutivas son instrumentos o herramientas a las que recurren los presidentes no solamente Trump porque es autoritario que sí lo es pero que no se diferencia de Obama o de otros presidentes estadounidenses incluso Thomas Jefferson o George Washington recurren a las órdenes ejecutivas para evitarse todo el trasiego del proceso legislativo que pudiera generar una ley contraria a la que se había pensado desde el ejecutivo entonces el ejecutivo acude a órdenes ejecutivas para agilizar la gobernabilidad en un país el riesgo que corren decíamos ayer que las órdenes ejecutivas se mueren cuando se va el presidente que la emitió y llega otro presidente y puede cambiarla o puede derogarla si lo hace con el debido proceso pero yo decía que esto requiere un problema el tema de la brutalidad policíaca en Estados Unidos un problema estructural Vicente más que una orden ejecutiva en sí misma que pueda morir y me explico mira la tasa de homicidios en Estados Unidos es de 4.95 personas por cada 100.000 habitantes esto es 8 veces más que las potencias del mundo desarrollado de tal suerte que por ejemplo Italia, Francia o Alemania tienen una tasa de criminalidad 8 veces menor que la de Estados Unidos o dicho de otra manera Estados Unidos tiene la tasa de criminalidad más alta por mucho del mundo desarrollado que se compara casi a tasa de criminalidad a la de países en desarrollo por otro lado esto nos da como resultado que la policía tenga mil muertes de personas al año y en ese contexto la policía argumenta que esto obedece a que entre el año 2000 y el año 2014 hubo 2.400 policías asesinados en el cumplimiento de su deber pero esto nos habla de unos 100 o 120 policías que mueren al año justamente en el cumplimiento de su deber que por cierto 52% de los policías mueren a manos de gente blanca no de gente negra que además es el otro tema el tema del racismo pero Vicente aquí viene lo interesante 6% de los estadounidenses nada más para meterle contexto cultural 6% de los estadounidenses son veteranos de guerra y muchos de ellos casi el 50% de los veteranos de guerra regresan con el síndrome de estrés postraumático esto no lo pierdas de vista ¿por qué Vicente? porque uno de cada cinco policías son exmilitares dicho de otra manera 20% de los policías en Estados Unidos son veteranos de guerra recordemos recordámosle la audiencia de Sin Censura que los veteranos de guerra les cuesta mucho trabajo readaptarse a la sociedad reincorporarse o reintegrarse y que el gobierno de Estados Unidos les adeuda muchísimo a estas gentes a las que lleva a todos los rincones del planeta a sus bases militares y a un montón de conflictos armados y luego cuando ya regresan con daños psicológicos con amputaciones de extremidades se les es muy complicado reincorporarse a la sociedad y faltan programas que les ayuden y que les apoyen justamente al respecto y los tienen viviendo con pensiones raquíticas entonces una de las maneras en las que el gobierno había encontrado para ayudarles era incorporándolos a cuerpos policíacos pero Vicente existen 18 mil fíjate bien cuerpos de policía en todos los niveles en Estados Unidos municipal de condado estatal guardia nacional policías federales etcétera y además tienen sindicatos muy fuertes y tienen sindicatos tan fuertes que hacen que cuando cometen algún crimen no los sancionen o no los arresten para que te des una idea en los últimos 8 años ha habido 7600 crímenes de policías a personas en el contexto del arresto pero solamente 48 han sido condenados y esto obedece a dos razones por un lado a la existencia de un lobby que se llama la orden fraternal de la policía que cabildea en Washington de manera tremenda y que recibe además apoyo de unos 340 mil activistas o sea hermandades de policías por otro lado sindicatos muy fuertes que los hacen intocables en términos de despidos entonces tienes un caso de cultivo por un lado la segunda enmienda constitucional que les permite el fácil acceso a las armas a las personas en general por otro lado policías paranoicos porque el 20% de ellos fueron militares que estuvieron en la guerra en los campos de guerra y que no es lo mismo la capacitación para tratar con el otro en términos de una guerra a tratar con el otro en términos de paz en contextos de paz en una sociedad en una ciudad por ejemplo en un condado claro por lo tanto tienes además el incentivo de la impunidad en la que se va a quedar un exceso de violencia de fuerza que es justamente lo que había lo que había estado aterrizando digamos en los números que tenemos actualmente Vicente ¿cómo ves? Profe voy contra contra el reloj pero no quiero dejar por fuera el tema de China porque ha habido un rebrote de COVID y me decías que había una escaramuza o escaramuzas entre China e India ¿qué te parece si lo tratamos con calma mejor en otro programa para no quitar del tiempo? Ah, bueno no, no nunca nos quita del tiempo pero si nos acompañas hoy en la noche yo encantado de la vida profe ya sabes que esta es tu casa excelente Vicente pues no se diga más así que quede ¿en la noche? ¿nos acompañas? dale oye profe antes de que te vayas recomiéndale a la gente que te acompañe porque estás subiendo videos veo que casi a diario anoche me mandaste uno que me pareció muy muy interesante totalmente recomendable para la gente que nos sigue que es como Trump ha remetido contra Alemania y la OTAN metiéndose en más broncas Donald Trump a nivel mundial de esto y mucho más se encuentran en tu canal cuéntale a nuestra gente pues estamos dando una sesión de relaciones internacionales y de geopolítica todas las noches con el club de los desvelados y justamente hacemos análisis de geopolítica analizamos a las organizaciones internacionales y ofrecemos material de apoyo en la descripción de cada video para que la gente pueda leer y pueda complementar la exposición oral que se ve en el video y vamos cada vez mejorando un poco ahí la tecnología poniendo imágenes mapas etcétera para que la gente pues tenga una información que ciertamente es compleja en un lenguaje sencillo y dinámico entonces la idea es acercar el conocimiento universitario a la gente que quiera superarse y que quiera aprender de relaciones internacionales eso es y de eso se trata el canal de tu profe de RI Vicente imagínense me dicen que tiene mejor producción ya que sin censura con eso le digo todo pero bueno el profe el profe no lo va a decir porque es muy humilde pero ya me di cuenta profe ya me di cuenta está bien está bien me da gusto que sean miles las personas que ya se han suscrito que ya son suscriptores de tu profe de RI en YouTube háganos ese favor apoye a nuestros amigos apoye a quienes nos